Horóscopo de cáncer para hoy, miércoles 22 de febrero de 2023 En el trabajo puede haber mejoras, cáncer, pero tendrás que esforzarte para conseguirlas. Te llegarán nuevas ofertas u oportunidades, aprovéchalas. Es un buen momento para negociar tus condiciones laborales con buenos resultados. Tu economía va razonablemente bien, pero, aun así, te interesa moderar los gastos. Estarás bastante bien y sabrás disfrutar bien de tu tiempo libre. Para funcionar bien en el amor, deberás actuar con más calma y aplomo. De esa forma podrás lograr tus objetivos en lo sentimental. Debes tener cuidado con la puntualidad, será tu punto débil este día. Estás mal de energía, pero no te preocupes, pronto te recuperarás. Toma para ti todo el tiempo que consideres necesario, suprime algunas tareas. No abuses de las grasas y haz una dieta más sana, así funcionarás mucho mejor. Mantén tu organismo en orden con tu salud y utiliza medios naturales, como las infusiones. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.